Patricio Carrasco, actor, años 80 En los 80 participé de cuanta protesta se convocaba. Necesitaba desahogarme, gritar, correr, ver que la ciudad no estaba totalmente vencida. Era ágil, nunca temía ponerme en primera fila en las marchas y enfrentamientos con los pacos. Fue en una de esas protestas, cuando entre el humo y el sonido de los botines policiales, que la vi. Era preciosa, tenía el rímel corrido de tanto llorar, llevaba el pelo largo y suelto. Pese al peligro, no perdí esa especie de coquetería que algunas palomas adoptaban en la calle. La tomé de la mano y la hice saltar el fuego. Sí, literalmente saltamos una barricada, corrimos sin mirar hacia atrás. Éramos presa fácil de los pacos. Ella era veloz, pero nunca tanto como yo. Mientras corríamos, pensaba en qué hacía esa niña tan frágil, tan indefensa, sola en el centro. Logramos salir del perímetro policial. No podíamos casi hablar. Cuando ella lo hizo, quedé más encantado. Su voz era suave. Se presentó como Patty. Yo como idiota bromeé con Patty y Pato. Luego de una conversación combativa que pretendía arreglar no solo el país, sino también el mundo, me invitó a una misa. Acepté. Y me dije a mí mismo, después de misa, me la agarro. Perdón, la conquisto. Mi primera sorpresa fue que la misa era en un sector bastante peligroso de la ciudad. La segunda, que nadie la saludaba como Patty, sino como Paula. Se disculpó diciéndome que me había dicho Pauli, no Patty. La misa fue emotiva. Su aroma me fascinó. Estaba claro, se había echado colonia. Buen signo, me dije a mí mismo. Estábamos en el perdón cuando el cura de chaleco chilote desapareció en el corte de luz. El aroma de ella también. Volvió la luz. En el altar, una bandera del Mir y unos tipos encapuchados. Pauli, Patty, había desaparecido. Olfateaba y todo me llevaba hacia adelante. ¿Una de las encapuchadas? Vino la proclama con disparos al aire y todo. Corte de luz, el cura de vuelta. Y mi misteriosa Pauli también. Se disculpó con la tremenda chiva. Que el corte de luz le había dado miedo, el baño, etc. Preguntar detalles era poco caballero. Pero está claro que esta dulce niña me estaba embaucando. Su aroma la había delatado. Chile, a 30 años. Fragmentos de la memoria.